Hola, hola mi querido Arias y bienvenida una vez más a mi canal. Vamos a ver cómo vamos a tener la energía para ti para esta semana del 19 al 25. Pero recuerda mi querido Arias que si estás viendo la lectura después de fecha o pasada la fecha es porque tenías que escuchar este mensaje en este momento. Recuerda que la lectura de forma general no es para nadie en específico, pero si te gusta y te resuena, me puedes dar like, dedito arriba, la puedes compartir con tus amistades, me puedes dejar tus comentarios. Y si eres nueva o no en el canal, primero que nada, bienvenida, bienvenido. Y si te gustó y no te quieres perder la próxima, pues bajo videos todas las semanas y puedes activar la campanita para que te llegue la notificación. Así que dice que vas a tener la energía de Capricornio. Dice Capricornio tiene más encanto que belleza con una elegancia natural. Es activo y trabajador, es sólido y estable. Siempre se puede contar con él o con ella. En el amor siente un profundo temor a que la abandones la persona que ama. Y por el otro lado me dice que podría ser un signo de agua, que podría ser un signo de cáncer, escorpio, piscis. Y dice que en este caso estamos hablando de un signo, el signo de las emociones, sensaciones y percepción. Así que ahí tienes mi querido Aries. Vamos a ver qué nos dicen los ángeles del amor para ti. Y vamos a ver los ángeles del amor para Aries. Vamos a ver cómo está ese corazoncito. Ese corazoncito de mi querido Aries. Y dice que, Aries, confianza. Esta situación necesita que tenga fe. ¿Ok? Así que vamos a ver acá abajo qué me dice. Y dice que a pesar de que quizás hay algún tipo de diferencia entre ustedes y a pesar de que sientes que las cosas no están fluyendo muy bien, entre ustedes hay química, hay una fuerte atracción magnética, hay algo que los mantiene juntos, hay algo que los tiene así. Que a pesar de a veces tienes ganas de quizás salirte de esa relación y probablemente sientes como que hay algo fuerte a pesar de todo que te atrae hacia esta persona especial. Vamos a ver qué nos dicen las cartas. A ver, mi querido Aries. Aries, Aries. Bueno, Aries, te voy a decir acá, aquí siento que vas a tener una semana donde quizás vas a tener conexión con amigos. Siento que quizás vas a tener algún logro por ahí. Vas a tener motivo para celebrar algo. Esta celebración tiene que ver con amistades, tiene que ver con proyectos, tiene que ver con estas personas que siempre están ahí apoyándote, que creen en ti cuando nadie cree, estas personas siempre están ahí. Y como que vas a sentir ganas de darte esa escapadita y tener esa reunión con estas personas y pasar el ratico juntos y disfrutarte de esa amistad sincera que tienes en este pequeño grupo de amistades. Aquí tenemos al emperador. Podríamos estar hablando de esa persona que está en tu vida. Podríamos decir que la persona que está en tu vida quizás es un poco mayor que tú. Quizás es alguien muy estricto. Quizás es alguien que siempre está planificándolo todo. Una persona muy estratégica. Y quizás a veces sientes como que esta persona se torna como frío, como muy serio para tu gusto. Y siento como que estás teniendo un poquito de diferencia por ahí con tu persona especial. Por alguna razón me dice que a veces sientes como que necesitas coger aire de la relación. Como que sientes que necesitas tener como que tu momento de soledad. Como que tu momento para disfrutarte a ti. Como que necesitas a veces quieres salir como se dice salir volando y como desconectarte de esta persona. Porque quizás siento como que es alguien un poco intenso. Estamos hablando ahí podríamos hablar de si fuera un capricornio o alguien de signo de agua. Podría ser que sean personas muy intensas. Acá tienes un 9 de copa. Fíjate que el 9 de copa me dice que te pongas a pesar de que tienes esta situación quizás difícil con tu persona especial. Siento como te dije aquí que hay química. Siento como que tienes que bajar un poquito la esa manera de defensa que tienes. Siento como que tienes que disfrutarte un poquito más el amor. Ok mi querido Aries. Tienes que disfrutarte un poquito más del amor. Tienes que relajarte y disfrutarte un poquito más esta situación. Porque siento que muy aparte de que tengas algún tipo de situación con tu persona especial. Siento que quizás te estás un poco sensible. Y siento que quizás estás poniendo quizás las cosas más grandes de lo que son. Pero aquí este 9 de copa me dice que los deseos se pueden convertir en realidad. En tu caso siento que viene a tu vida deseos. Fíjate y tienes que tener mucho cuidado con lo que deseas. Porque siento que el universo está a tu favor y está complaciente contigo. Y lo que tú estés deseando te va a estar llegando. Así que mira a ver qué estás deseando. Pero aquí te puedo decir que en materia de la parte material. Esta carta te habla de abundancia. Te puedo decir que en materia de salud. Si estás pidiendo, si estás deseando, si estás teniendo una situación. Esta carta te habla de una buena salud. Una buena recuperación. Pero siento que podrías estar atrayendo a tu vida. Puedes estar atrayendo a tu vida eso que estás deseando. Así que en materia de amor pide bien. Porque vienen deseos hechos realidad para ti. Ahí tienes a Cáncer, Scorpio, Pisces. Ahí tienes a Tauro. Tienes a Géminis, Libra, Acuario. Vamos a ver un poquito más para ti. Bueno, acá siento que de alguna manera. Por alguna manera me estás diciendo que siento que vas a tener una semana un poco diferente. Siento que todas esas peleas como que va a haber un poco de paz en tu vida. Siento que esa... Como decir, siempre siento que tienes como muchos obstáculos. Como que te sientes como que las cosas cuando como que estás peleando demasiado por lo que quieres y como que sientes siempre que tienes un obstáculo. Te puedo decir en materia de amor, te puedo decir en materia de empresa. Sientes como que se te hace más difícil de lo normal. Que siempre tienes que estar peleando por lo que quieres. Es decir, luchando por lo que quieres. Sin embargo, aquí la carta de la templanza me está diciendo que vas a tener una semana bastante balanceada, con bastante armonía. Siento que vas a sentirte como que en control de la situación. Como vas a tener como que una tregua, por así decirte. Siento que vienen cosas para ti. Como... Como... Como las cosas más calmadas. Siento que va a haber un poco de... Siento como paz. Vas a tener una semana llena de paz. Y vas a estar como que... Vas a estar atento. Atenta a lo que se mueve. A lo que sucede. Y como que vas a estar más abierto. Como que más calmado para analizar la situación. Y te vas a sentir como que más en control de la situación. Mi querido Aries. Si estás esperando algo específicamente. Si te has estado sacrificando con tu persona especial. Si has estado sacrificándote por algún motivo. Algo que tiene que ver con tu empresa. Con tu... Con la familia. Con la pareja. Yo te puedo decir que esta carta me dice que finalmente vas a tener una semana donde te vas a sentir que vas a estar más en control. Y te vas a estar sacrificando menos. Siento que de alguna manera vas a empezar a ver las cosas con una perspectiva diferente. Pero de una manera correcta. Como que has estado un poquito... A pesar de que quizás las cosas no te han salido como tú has querido. Siento que has estado un poquito negativo. Tú también quizás has tenido un poquito de... Las emociones un poquito arriba. Y siento que has estado como que agrandando más las cosas de lo que son mi querido Aries. Aquí tenemos un rey de oros. Bueno. Un rey de oros. Tenemos aquí a Tauro. Virgo. Capricornio. Me inclino mucho más a Capricornio por alguna razón. Y siento que fíjate que si tienes a esta persona en tu vida, estamos hablando de una persona estable. Es alguien que económicamente hablando es una persona sólida. Es una persona planificada. Una persona organizada. Alguien que como pareja tú puedes confiar en él o ella. Y te puedo decir que es alguien que te tiene mucha, mucha paciencia. Simplemente si es de verdad. Quizás siento que a veces ustedes entran en como que ese tipo de conflicto. Porque esta persona especial tuya quizás le dedica mucho tiempo al trabajo. Y tú le demandas ese tiempo para ti. Pero te puedo decir que es alguien realmente... Y que si tú quieres una estabilidad en tu vida, es la persona perfecta para ti, mi querido Aries. Aquí tenemos a Virgo. Tenemos aquí a Aries Leo Sagitario. Tauro Virgo Capricornio. Y Géminis Libra Acuario. Fíjate, aquí te sale la carta del ermitaño. Y aquí te está diciendo que... Aquí me dice esta carta que tú tienes que... A veces quisieras, como decir, salir volando. Y quisieras, tú sabes, alejarte de tu pareja. Porque a veces como que sientes que ya es demasiado. Como que siento que te recargas mucho. Pides mucho de ti mismo, mi querido Aries. Pero bueno, aquí te sale la carta del ermitaño. La carta del ermitaño te dice que sí, que no está mal. Que descanses, que cojas tu aire. Que te sientas más conectado contigo. Siento que de alguna manera todas esas respuestas, Aries, están dentro de ti. Y tú tienes que conectar contigo. Tienes que, como... Te puedo decir que buscar esa conexión divina dentro de ti. Porque en realidad siento que estás poniendo las cosas más grandes de lo que son. Siento que estás... Sientes como que todo es una carga para ti. Como que todo el mundo se acomoda a ti. Como quizás cargas con la familia. Puede ser carga con la pareja. Puede ser, te puedo decir, en el trabajo. Y sientes como que de alguna manera te sientes como víctima. Por así decirte la palabra. Siento que te sientes como víctima. Bueno, pues si te sientes como víctima, pon todas las cosas en su lugar. Y tú verás que te vas a sentir más libre. Siento que es tiempo de legarle a cada cual lo suyo. A la pareja que haga lo suyo. En el trabajo, cada cual que haga lo suyo. En la familia, que cada cual haga lo suyo. Y tú estás ahí para ayudar. No para resolverle el problema a nadie. Ni para estar en una vida tormentosa. Siempre con esos conflictos en tu cabecita. Mi querido Aries. Siento que sí. Que la familia tiene... Siento que de alguna manera tú te involucras demasiado. Y sobre todo siento en la parte de la familia. Te involucras demasiado con la parte de que tú quieres que todo esté bien. Que todos estén bien. Y eso hace que tú te sobrecargues mucho, Aries. Así que a delegar a todo el mundo. En materia de empresas, te puedo decir que vas a tener una semana donde vas a poder demostrar tus talentos. Siento que va a haber una conexión especial en tu área de trabajo. Siento que va a haber una colaboración especial en tu área de trabajo. Donde tú vas a poder de alguna manera sentir ese equilibrio. Como que básicamente si te liberas de esta situación y tiene que ver con lo laboral. Vas a sentir equilibrio en la parte laboral. Y te vas a sentir como que más libre para poder generar mejores ideas. Así que aquí tenemos la carta de la justicia. La carta de la justicia te está diciendo que va a venir... Que todo va a estar cayendo en su lugar, Aries. ¿Ok? Pero fíjate que te digo. Siento que de alguna manera esta situación que tú estás teniendo en tu vida en estos momentos. Quizás, como te digo, necesitas quizás tomarte tu tiempito. Necesitas buscar de la parte espiritual. Necesitas como que organizar esa mente tuya. Y siento que una vez que tú hagas eso. Tú te vas a sentir mucho más en control de la situación. Y vas a sentir como que te vas a disfrutar un poquito más. Quizás la relación, quizás el trabajo o la situación que te esté a ti preocupando. Que te esté a ti bloqueando esa cabecita. Pero nada, siento que la persona que está a tu lado, si le dedicas un poco de tiempo y te relajas un poquito. Te lo disfrutas más. Siento que es un buen momento. Es un momento fantástico para disfrutártelo el hoy, el ahora. Y hay química entre ustedes. Así que tenle confianza a tu persona especial. Porque siento que de alguna manera no tienes mucha confianza en esta persona. Y eso está causando esa fricción entre ustedes. Te voy a dar un consejito del pequeño oráculo de Los Ángeles de la Guarda para ti, mi querido Aries. Y vamos a ver. Dice, ok. Ok. Y vamos a ver este consejito. Y dice que. Expresión Aries. Dice, expresa lo que sientes con claridad, amor y honestidad, sin miedo y sin juzgar. Di las cosas exactamente como son. Dice, todo se arreglará cuando ante los demás expreses tus verdaderos sentimientos. Cree en el poder que tiene la vida para guiarte y sanar tus preocupaciones. La expresión individual es liberadora y sanadora. Wow. No te lo dije yo. Te lo dijeron tus cartas. Y como estamos en tu última semana de cumpleaños, no puedo dejar de cantarte, aunque estoy un poquito ronca, pero tú sabes que dice así. ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños, querido Aries! ¡Feliz cumpleaños a ti! Bueno, muchas felicidades para todos. Recuerda, si te gustó, dedito arriba. Compártela, no te la quedes. Activa la campanita si eres nueva, nuevo. Déjame tus comentarios, Aries. Y como siempre, te mando todas, todas, todas mis buenas vibras. Todas, todas, todas mis bendiciones para ti. Disculpen los perritos. Y nos vemos en el próximo video. Bendiciones de tu gitana. ¡Chao! Bendiciones de tu gitana.